Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Si es la primera vez que te pasas por acá, me presento muy rápidamente, mucho gusto, mi nombre es Pau y en esta oportunidad les traigo un video, bueno, por el saludo saben que no es de Barranquilla, pero es mi experiencia con la tercera dosis, la dosis del refuerzo, a un mes y, ¿cuántos? A ver, un mes, 12 días de haberme la colocado. Estoy así porque, como si fuera una selfie, porque la forma como yo coloco el celular, esa parte, se dañó y entonces me toca así, como una selfie. Bueno, quiero decirles que la dosis que me coloque o la vacuna que me coloque en esta tercera fue de Moderna. ¿Por qué? Ah, bueno, porque, bueno, decidí un martes, un 18 de enero, me fui a la Cruz Roja y, bueno, hice la respectiva fila para entrar a la Cruz Roja y cuando ya llegué con él, la persona que estaba ahí afuera, bueno, ahí afuera no, sino, ahí atendiendo a los que se iban a vacunar, les preguntaban, bueno, hay AstraZeneca y Moderna, entonces, yo elegí Moderna. ¿Por qué? Porque entre la tumbada que te puede dar la AstraZeneca y el dolor de brazo, el niño dolor de brazo de la Moderna, preferí millones de veces el dolorcito, entonces, por eso elegí Moderna. Entonces, entré, me senté y esperé, esperé cierto tiempo porque el con la Moderna son 14 dosis o 14 personas. Bueno, entonces, cuando pude entrar ya, cuando nos llamaban, cuando entré, fue, bueno, esperar en una salita con un papel donde tenía mis datos personales y no sé qué y decía Moderna. Entonces, pero no, no esperé, no tuve que esperar mucho en esa parte, me seguía llamaron y yo fui, bueno, yo fui, yo me levanté con el grupo, creo que pedían por cubículo cuatro personas. Yo fui la segunda en ser pullada y que, y ya, pues, la enfermera no dijo nada, la enfermera dijo como, bueno, entonces, esta es la, la vacuna, eh, la mostró, eso sí, eh, para, para 14 dosis, o 14 personas, no, no me acuerdo muy bien la, el término, este, la 14 personas, y dijo dosis del refuerzo, eso me pone como a pensar, pero no sé. Eh, bueno, pullaron la primera, después a la segunda, bueno, estábamos ubicados como aquí, aquí como dos o tres, y si éramos dos, entonces acá estaba la otra persona, ¿sí? Entonces pasó, le pullaron a la, a la primera persona, que fue un hombre, se levantó, le pidieron que se levantara y se fuera a la, a la observación. Me pidieron a mí que me pasara al otro, al otro, eh, a la otra silla, me levanté, me levanté, no sé qué, me dieron el pullazo, con la, con la, con la, que es la jeringa, y, y, y bueno, me pidieron que pasara para observación. Más es lo que te demoras en pasar a la otra silla, que es lo que te, lo que ya la enfermedad te hice, bueno, ya, ya fue. En observación, bueno, los 10, 15 minutos aproximados, con el algodón ahí, como ya sabía que no había que sobar, sino tocar, entonces nada más toqué. Él, bueno, cuando llamaron, me llamaron, eh, pedí, bueno, me llamaron, ah, porque ellos tienen, ellos se quedan con el, con el, con el qué, con, con el certificado y la, y el documento, entonces, por eso pasas también a observación. Entonces, estaban llamando a la otra enfermera o la auxiliar, y cuando me llamaron, me dijeron que estaba buen día. O sea, como ya había tenido la primera, la segunda dosis, eh, allá, entonces, me imagino que ya tenían todos los, los datos personales listos. Bueno, me, me fui para la casa, y, antes no había tomado doles, ni pastillas para el dolor. Entonces, fue el niño dolor durante una semana. Que me, por ejemplo, me, me, me hacía como así. O sea, me, me recostaba una pared, y eso me dolía. O sea, no me recostaba de que me empujaba a mí mismo, sino, simplemente me, me ponía ahí a, a sostenerme, y me dolía. Me tenía que quitar enseguida, porque me dolía siempre. Para, para dormir fue una, un caos un poco delicado. Eso fue el martes. Entonces, el miércoles de la noche, ya dormí, ya para acostarme, bueno, acostada, estuve, de repente, sentí como, como si fuera un, un momentico, un escalofrío. Y, pero fue un momentico, o sea, no fue nada grave así. Pero el que al día siguiente también sentí un momentico, como, como si me estuviera pasando algo, pero no, nada grave. Pero sí el dolor, que me, tuve que tomar, obviamente, ya se también ofende, porque, no me lo soportaba, la verdad. O podía alzar el brazo, o sea, no podía hacer movimientos con el brazo izquierdo, porque fue el brazo izquierdo, te piden el brazo, menos, el que menos usas. Entonces, ese fue el que, el que yo, el izquierdo fue el que yo puse, coloqué para la, la dosis. Bueno, esos días pasé con dolor, pero ya, normal, no me sentí más nada, no. Yo sé que al principio dije que la tumbada de AstraZeneca, ¿por qué? A una amiga mía, y ella se puso esa. Y ella dice que pare, pareciera que le hubiera dado un resfriado, pero fuerte. Entonces, yo preferí mejor, mejor que la moderna. Otra cuestión, ah, bueno, yo, yo me coloqué la primera y la segunda dosis, Sinovac, porque esa es la que estaba, la Cruz Roja en la primera dosis, yo, bueno, coloqueme esa. O sea, ¿qué carajas? Me coloqué esas y, bueno, en la tercera dosis recomienda la AstraZeneca. Pero yo pedí la moderna porque, ya saben por qué. Y, pues, la verdad no me, no fue así como tan grave que digamos, pero bueno. Gracias a Dios me coloqué la dosis de refuerzo acá en Colombia, en Barranquilla. Y me alegro mucho. Bueno, mi gente, gracias por ver este capítulo o este video. Hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. Espero muy pronto. Tú y yo. Saludos.